Un marginal habría ingresado al interior de un camión que se encontraba estacionado en el barrio Royopona que contenía hortalizas y habría llevado verduras por un valor de 700.000 guaraníes. Siendo las 6.30 horas de la mañana, donde se pudo aprender al ciudadano Gustavo Alfredo Obrera Chamorro, paraguayo soltero de 39 años de edad, domiciliar en este barrio, con antecedentes sobre su puesto de hecho de hurto agravado año 2011-2012, sobre su puesto de hecho de robo año 2013, el cual fue aprendido con 4 cajas de hortalizas, el cual había hurtado de una granja y huerta propiedad de la señora María Ángela Cardoso, la cual vino a radicar su denuncia en esta dependencia, manifestando que en horas de la madrugada, personajes conocidas habían ingresado en su predio, donde hurtaron hortalizas por valor de 600.000 de un camión, el cual estaba estacionado en el lugar para ser comercializado ya. Ahora ya están a cargo de la justicia también, ¿verdad? Así mismo. El hecho también se fue comunicado a la agente fiscal de turno, quien dispuso la detención del mismo en esta dependencia. El ahora detenido, identificado como Gustavo Alfredo Vera Chamor, se encuentra a disposición del Ministerio Público.